El Movimiento de Vida Independiente de Pérez Celedón, más conocido como MORFO, tendrá apoyo para continuar adelante con la propuesta de promover la creación de más centros en el país. MORFO surgió en el 2012 por medio de un proyecto que realizó la Agencia de Colaboración Japonesa en la región Brunca. La agrupación recibe apoyo económico y logístico para emprender diferentes iniciativas. Esa colaboración concluiría en el 2017, pero ahora se extenderá la ayuda por cinco años más. Así se lo confirmaron a la agrupación que una vez que concluya esta primera fase, se continuará con una segunda fase. Es un proyecto que ha traído grandes beneficios para la población con discapacidad, no solamente del cantón de Pérez Celedón, sino también para la población con discapacidad de todo Costa Rica. Este proyecto, al ser un proyecto, un plan piloto de cinco años, ya en el 2017 termina, terminaba o termina esa cooperación, ¿verdad? Sin embargo, durante todo este año se han estado en negociaciones con YICA nuevamente, que es la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, con el fin de ver si se daba la posibilidad de una segunda fase del proyecto MORFO. Y eventualmente, pues el día de hoy, el compañero que llegó de Japón nos confirmó que sí, YICA acogió el proyecto de la segunda fase y vamos a tener apoyo de la agencia japonesa por cinco años más. En la siguiente fase del proceso, la intención es replicar más lo que hacen y que se formen en otros centros de vida independiente en el país. Para seguir trabajando lo que es el movimiento de vida independiente de personas con discapacidad y afianzando más lo que es esa filosofía aquí en Costa Rica en las personas con discapacidad. Entonces, es sumamente importante. Este proyecto, esa segunda fase no trae los mismos objetivos de la primera fase. La primera fase, el objetivo más importante era demostrar que las personas con discapacidad podemos ser independientes y se nos dan las herramientas necesarias, ¿verdad? Y eso lo hemos demostrado bien. Ahora, la segunda fase más bien vendría a que esta experiencia sea que más griego nosotros como organización aquí en Pérez y León la podamos llevar a otras partes de Costa Rica y replicarla, ¿verdad? Entonces, es sumamente importante y es una gran noticia para nosotros como organización y yo siento que también para la población con discapacidad de Costa Rica porque los beneficios que se van a ver van a ser muy grandes realmente. El apoyo ahora será para enseñar a otros a que aprendan a administrar los centros de vida independiente. Viene en dos partes. Una es la parte económica porque necesitamos esa parte económica para poder trabajar y poder hacer las actividades que hacemos. Pero la parte más importante también es la técnica, es en la que ellos nos están formando para que nosotros aprendamos a hacer valer nuestros derechos, para que aprendamos a administrar los centros de vida independiente y eventualmente que aprendamos a negociar con las autoridades para hacer valer estos derechos de personas con discapacidad. En Morfo, en Pérez Celedón están complacidos con esta buena noticia y esperan continuar adelante con los diferentes proyectos.